¡Mueve, te siento bonita! ¡Como sábado de este quesadero! ¡Como gran feliz en el campo! ¡Es un día de diez! ¡Como necesitaron los amigos que gloriaron! ¡Como necesitaron los amigos que gloriaron! ¡Como necesitaron los amigos que gloriaron! La Biblia Ese amor, no, ya no sufras más, no le, cuando un amor no te quiere, te canto llame bien, y el mundo más que te aprende, siente alguien que no es para ti, si te quiere de menos, va a regresar a ti, pero si ya no regreso, no te quiero decir a ti, que no es para respirar, a tu pobre corazón, abre tus ojos y espera, a tu verdadero amor, y el mundo más que te aprende, siente alguien que no es para respirar, y el mundo más que te haces, en casa de la fiesta, ¿salabas? Por ahora, me quedé, como la broma del viento, No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 y disfrutan del ambiente mis amigas y amigas somos la esencia azul vamos a ver vamos a ver vamos a ver y el tema de cielo mucho gusto mi gente ahorita vamos a ver esencia azul dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. La muerte acaba, ese amor te disparará a ti. Y hoy se casó el huyclato Y bailando, bailando La voz de la señora 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 El primer famoso compañero Y hoy se casó el fin de la noche Cuando la luna va a morar 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 El amorcito se riega el mar, se riega el mar ¡Sí! Como no lo se invitaron, pa'los, estaban muy fuidos Como no lo se invitaron, pa'los, estaban muy fuidos A los pueblos pa' que sigan, pa'los, con los caminos A los pueblos natuildotas, estaban muy frutas Estaban muy frutas Y hoy se casó el cuenque al coche La luna famosa, la onda la celebraba La época la amorosa, la onda la celebraba La época la amorosa Se mueve, se mueve, súmase, súmase Sigan bailando, racita, la presentamos Ahorita miran tu canción, compadito Vamos a seguir bailando porque la gente se está planteando Queremos que todos la bailen esta bonita noche La boda de Kako y Beliza Muchas felicidades A ver, racita del casadero Queremos que todos bailen esto que se va a poner Y se está poniendo de moda Algo que inventar por ahí mis compañeros de Legítimo Presencia Azul Por todo este mes de diciembre y enero Le ha gustado mucho Y son unos sonidos muy metálicos Muy tecno Que los invitamos a bailar Y dice La boda de Kako y Beliza La boda de Kako y Beliza Y dice ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a tomar diccionario, especialmente para cada una de sus amistades que quiere escuchar esa bonita canción y la queremos indicar especialmente para los novios, mi gente bonita, realmente para Jacob y mi esposa. ¿Cómo están? ¿Cómo salen? Ya en el día de hoy combinamos la gira de diciembre, mi gente bonita. Sinceramente, ya estamos agotados de un gran cansancio, pero muy contentos de estar con ustedes, sobre todo en esta fecha, pero en especial para los novios, la pobreza y la esposa. Vamos a indicarles esta bonita canción, muchachos, dice... ¡Gracias! 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 de los románticos que recatamos mi gente como siempre para ustedes vamos a cantar esta canción que se llama Ya se va la embarcación Tierra Durteño dice